Brevemente, quiero por lo menos tratar el tema que ha suscitado la presencia de Agustín Laje, el especialista en temas de derechos humanos, de derechos a la vida argentino, Agustín Laje, que ha sido traído por un grupo de la Iglesia Católica que encabeza Monseñor Víctor Masalles, el obispo de la diócesis de Baní. Fíjense qué interesante. Ayer ustedes posiblemente pudieron ver a través de redes sociales, no sé si se pasó en la noche a través de nuestro programa, este debate que se suscitó en el programa que el que está a la izquierda es el doctor Héctor Guerrero Heredia, un prestigioso psiquiatra, el psiquiatra de los popis, el psiquiatra de los ricos, el psiquiatra de los políticos cuando caen presos en República Dominicana. Un médico muy prestigioso, pero siempre vinculado a los millonarios, a resolver los problemas de los millonarios y al resolver los problemas de hacer pasar por locos a los políticos cuando caen presos para que puedan decir que están presos y hay que soltarlos. El asunto es que lleva a Agustín Laje, un activista que ha sido traído a República Dominicana, en medio de esta actual circunstancia en que una serie de fascinerosos, una serie de satanistas diabólicos que están a favor de la muerte del aborto, desde el Congreso Nacional, desde el Palacio Nacional, han intentado establecer de nuevo el asesinato por medio del aborto en República Dominicana, disfrazados de tres causales. El asunto es que llevan a Agustín Laje al programa de Héctor Guerrero Heredia. Héctor Guerrero Heredia hasta enano le dijo, porque este señor le dijo mentiroso y le demostró que le habría mentido. Me dio pena, me dio vergüenza como dominicano ver, escuchar a Héctor Guerrero Heredia, un psiquiatra, óyase bien, un profesional del pensamiento y del comportamiento, dejarse sacar tan, tan burdamente fuera de base. Se le escuchaba respirar como un enfermo, como un agónico. Se le escuchaba sacar por los pelos una serie de planteamientos donde pasó la vergüenza. ¿Cómo, doctor Guerrero Heredia, usted representando en cierto modo a República Dominicana, pasa una vergüenza tan fea, tan inmadura, sobre todo, cómo usted va a entrevistar a un especialista antiaborto si usted no conoce del tema? Óyase, usted desconocer la ley de República Dominicana que justamente tiene que ver con el ejercicio de la medicina y usted es médico, eso es decirle al otro que un cualquiera puede ir a un medio de comunicación a hablar de lo que sea y que se le permita. No, doctor Guerrero Heredia, usted pasó una vergüenza. Se demostró que tanta prepotencia, tanta arrogancia, que usted al paso de los años, y oiga, yo lo admiro muchísimo y lo respeto, pero usted realmente cree saber más que todo el mundo. Otro Osiris de León, una estrella, un cerebrazo, pero quiere saber más que todo el mundo y hablar de todo, y por eso usted pasó esa vergüenza y el señor Laje se lo comió vivo y le demostró a República Dominicana que usted no es quien dice ser y que usted no sabe de lo que tanto quiere hacer aparentar que usted sabe. Claro como el agua, al que no le gusta, que me llame y me diga lo contrario. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, hola.